Gracias Señor por la dicha y la paz Por dejarme vivir otro día más Gracias Señor por la felicidad De tener un principio y esperar un final Por tener un amor que me sabe querer Por tener unos hijos y unos padres también Por los buenos amigos, por la gloria y la paz De creer en ti Señor Por la alegría, por la esperanza, por la sonrisa, por el amor Por la ternura, por el cariño, por la bondad, por el perdón Por las estrellas, por las montañas, por esos ríos Por ese sol Por esa hermosa naturaleza y el universo Gracias Señor Por todas tus bendiciones, alabado seas por siempre Señor Gracias Señor por la alegría, por la alegría, por el amor Que me sabe querer, por tener unos hijos y unos padres también Por los buenos amigos, por la gloria y la fe De creer en ti Señor Por la alegría, por la esperanza, por la sonrisa, por el amor Por la ternura, por el cariño, por la bondad, por el perdón Por las estrellas, por las estrellas, por las montañas, por esos ríos, por ese sol Por esa hermosa naturaleza Por esa hermosa naturaleza y el universo Gracias Señor Gracias Señor Por la alegría, por la alegría, por la esperanza, por la sonrisa, por el amor Por la alegría, por la esperanza, por la sonrisa, por el amor Por esa hermosa naturaleza y el universo, gracias Señor Por la alegría, por la esperanza, por la sonrisa, por el amor Por la ternura, por el cariño, por la bondad, por el perdón Por las estrellas, por las montañas, por esos ríos, por ese sol Gracias por ver el video